La Mañanita Despierta, mi pies, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no se dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirle adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Por todas las ciudades Hoy por ser día de tus santos Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Con jazones y flores Con jazones y flores Hoy te vengo hasta el mar Hoy te vengo hasta el mar Tengo que bajarte dos Te deseamos felicidades Gracias.